El arreglo de tres caminos rurales facilitará la tarea de los agricultores mediante una inversión de 240.000 euros. Así el ayuntamiento arreglará los caminos del cementerio en los Tablones, la Cruz y el Llano del Magistral. Bienvenidos a Diario Comarcal. Las obras comenzarán en unas semanas y se desarrollarán en lo que resta del año. Tenemos más cosas que contarles. En una jornada en la que las lluvias fueron las protagonistas de la noche, algo que se repetirá de nuevo esta madrugada. En unos instantes profundizamos más en estos temas antes le resumimos a otros en los siguientes titulares del día. Los hoteles de la costa cerrarán el verano con una ocupación media del 91%, lo que supera las expectativas iniciales. Santadela celebra sus fiestas populares desde este viernes hasta el domingo. El ayuntamiento de Motril saca a concurso las bases para la selección de un monitor que imparta un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, reitera el compromiso del Ejecutivo de terminar las obras del A7 antes de noviembre de 2015. La operación Retorno del Paso del Estrecho 2013 contabiliza 500.000 viajeros, 26.000 de ellos en Motril. Las rebajas de verano 2013 han resultado ser muy similares en rentabilidad a las de la pasada temporada. El acondicionamiento y mejora de los caminos del cementerio en los tablones, la cruz y el llano del magistral resolverán reivindicaciones históricas del sector agrícola. El ayuntamiento invertirá en estas actuaciones 240.000 euros provenientes del Plan de Fomento del Empleo Agrario. El concejal de Gestión de Infraestructuras, Nicolás Navarro, ha explicado que de estas tres vías, la de mayor inversión con un importe de 133.000 euros será la que acondicione y mejore el camino del cementerio de los tablones, con una longitud de 300 metros que actualmente se encuentra muy deteriorado por los socavones generados a consecuencia de las lluvias. Los trabajos en este camino se ejecutarán en dos fases en las que previamente se procederá en toda su extensión a la limpieza del terreno, para ampliar también el ancho de la carretera en cuatro metros. En cuanto a la actuación en el Camino de la Cruz, se acondicionarán 175 metros de esta infraestructura, también deteriorada por la acción de la lluvia, mediante una inversión de casi 39.000 euros. El Camino del Llado del Magistral completará el arreglo de caminos rurales en 2013, puesto que es una importante vía de acceso a superficie cultivada dedicada a subtropicales y agricultura intensiva bajo plástico, ha señalado Navarro, quien ha añadido que estos trabajos en 430 metros lineales servirán para mejorar las comunicaciones y el día a día de los trabajadores del sector. El EDIL ha recordado que el Gobierno Municipal apuesta por la agricultura como sector pujante en motril y ofrece a los trabajadores del campo facilidades para mejorar sus condiciones, como la modernización de los sistemas de regadío en la vega o la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ampliar la zona de cultivo en aquellas fincas que se ajusten a las condiciones exigidas. En contraposición a este esfuerzo que lleva a cabo el consistorio motrileño, Nicolás Navarro ha criticado la actitud de la Junta de Andalucía, que lleva tres años sin sacar convocatoria alguna de subvenciones para el arreglo de caminos rurales. El responsable de gestión de infraestructuras ha concluido mostrando su satisfacción por los grandes resultados que da el Consejo Municipal Agrario para lograr avances importantes en este sector productivo con el consenso de los agricultores, que son los que mejor pueden expresar sus necesidades. Los hoteles de la costa tropical van a cerrar el verano con una ocupación media del 91%, según los datos aportados por el presidente de la asociación, que reúne a la mayoría de los representantes del sector, Rafael Lamelas, quien ha añadido que este resultado ha superado las expectativas iniciales que en principio se tenían. Dos son los factores que han influido en que se hayan producido estos datos. De un lado destacan las altas temperaturas que se han registrado en las zonas del interior de Andalucía y España y que han hecho que personas que se encuentran hasta cinco horas de distancia del litoral granadino se hayan desplazado a él para disfrutar de la playa unos días. La segunda de las causas hay que buscarla en las ofertas realizadas por los establecimientos que han llegado a regalar la estancia de hasta dos niños menores de 12 años en el mes de julio, lo que ha hecho que muchos matrimonios con hijos hayan apostado por la costa tropical para pasar sus vacaciones o varios fines de semana. Así, Lamelas comentó que el mes de julio se ha cerrado con una ocupación media cercana al 92%, mientras que agosto, a falta de unos días, previsiblemente concluirá con entre el 88% y el 94% de todas las camas contratadas, dependiendo de cada establecimiento. El turista veranigo de la costa tropical vuelve a ser fundamentalmente andaluz, el 56%, con predominio de los residentes en Jaén, Córdoba, Granada y los pueblos del interior de Málaga. El resto de la tarta se la reparten entre madrileños, castellano-manchecos, extremeños, castellano-leonenses y algunos vascos. A pesar del incremento de las pernoctaciones, Lamelas incidió en que la recaudación de los hoteles no ha sido mayor que la del año pasado, ya que los precios se han ajustado a través de promociones más atractivas y el gasto de cada huésped dentro de las instalaciones hoteleras ha disminuido con respecto a la época estival de 2012. El barrio Anejo de Santa Adela celebra este fin de semana sus fiestas populares desde el viernes al domingo, aunque el jueves, para calentar motores, tendrá lugar el Día del Niño, con descuentos en las atracciones y columpios y una fiesta organizada por el gestor de la barra a partir de las 8 de la tarde, justamente allí en el barrio. Las fiestas se inaugurarán a las 8 de la mañana con cohetes. Posteriormente habrá actividades infantiles y a las 7 y media un pasacalles. La concejala de Anejos, Concepción Amarca, destacó otras actividades. A las 22 el esperado encendido de luces, a las 22.15 y, como no, la actuación de la Academia Ojos Negros con la participación de todas las mujeres o parte de las mujeres del barrio. Así que os invito a todos, puesto que ya casi son unas profesionales. Es una de las actuaciones más bonitas y con más encanto que tiene esa noche. Y, por supuesto, luego a continuación, la gran verbena popular a cargo del Cuarteto Atenea. El sábado por la mañana habrá concurso de dibujo, talleres y juegos, mientras que a las 6 de la tarde se celebrará un torneo de fútbol sala. A las 7 de Rentoy y a las 10 de la noche habrá verbena. A las 17 el 18 torneo de ajedrez a celebrar en el Colegio Ave María. Ya cumple su mayoría de edad y es muy conocido y acuden participantes de toda la comunidad andaluza. A finalizar la prueba se entregarán la entrega de tofeos y a las 18 juegos infantiles y animación en la plaza para todos los niños y niñas. El domingo por la noche actuarán los niños del barrio y habrá verbena, aunque las actividades comenzarán por la tarde. A las 12 gran fiestas de la espuma, a la una la sardinada popular con degustación de sardinas y migas, allí os esperamos a todos, y a las 19 futbol sala, partido entre sorteras y casadas. También os invito que es un acto muy bonito y en el que lo dan todo, las sorteras tienen que ganar y las casadas, por supuesto, no van a hacer menos. La tesorera de la Asociación de Vecinos, Isabel Lorenzo, invitó a los residentes del barrio y a los motrileños a disfrutar de estas fiestas. Invitar a todo el mundo que llegue por Santadela, que están invitados todos los que quieran venir, que van a ser bien recibidos, y agradecerles a los poneros anejos y a todo el ayuntamiento la ayuda que tenemos con ellos, también a los portuarios, que también nos ayudan mucho. El Ayuntamiento de Motril cargará en cuenta el viernes los recibos del IBI rústico, el IBI especial, el Impuesto de Actividades Económicas y el tercer trimestre de la tasa de mercados a las personas que los tengan domiciliados. Para evitar incidencias, la Administración Municipal solicita a los ciudadanos que previan los fondos necesarios para el citado cobro. El resto de contribuyentes deberán abonar estos tributos una vez que reciban en sus domicilios la carta recibo. Aquella persona que, transcurrido un tiempo prudencial, no haya recibido esta carta recibo, podrá solicitar una copia de la misma a través de la oficina virtual del Ayuntamiento de Motril, entre subestobles en motril.es o en la oficina de gestión tributaria ubicada en la Plaza de la Libertad, en el antiguo edificio de Hacienda, para lo que deberán aportar el DNI o fotocopia del titular del recibo. Con esa carta recibo podrán pagar sus impuestos en la oficina virtual o en las oficinas de las entidades financieras Caja Granada, BBVA y Caja Rural de Granada. El pago se realizará en periodo voluntario hasta el día 23 de septiembre y en periodo ejecutivo hasta el 24 de octubre, con un recargo del 5% del importe. Transcurrido el último plazo, el consistorio cobrará el recibo por la vía de apremio, con recargo del 20%, más los intereses de demora o las cotas de procedimiento. El Ayuntamiento de Motril ha sacado a concurso las bases para la selección de un monitor que imparta un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el próximo viernes. La jornada laboral es de lunes a viernes, de seis horas diarias y las tareas para o a desempeñar serán las de formación y tutorización del alumnado. El docente impartirá el programa teórico práctico del curso propuesto y cumplirá con las funciones de tutor orientando al alumno profesionalmente, controlándolo mediante evaluación continua y velando por su seguridad. Además, el interesado deberá contar con experiencia laboral mínima de un año como monitor del mismo curso o en auxiliar de enfermería en geriatría. Por otro lado, el candidato deberá obtener un título de formación profesional de grado 2 y en caso de titulación extranjera deberá acreditarse su correspondiente homologación. También se exige formación ocupacional, metodología didáctica o similar por un cómputo mínimo de 250 horas o bien experiencia profesional de seis meses como docente que imparta acciones formativas. La delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, ha reiterado el compromiso del Ministerio de Fomento para finalizar todos los tramos pendientes del A7 a su paso por la costa tropical antes de noviembre del año 2015. La portavoz del Ejecutivo en nuestra comunidad ha incidido en que se trata de un eje prioritario para la vertebración de Andalucía. Crespo ha recordado que el Gobierno encontró en esta infraestructura una deuda de 146 millones de euros en materia de expropiaciones y en 18 meses se ha hecho frente al 80% de los pagos. En este sentido, Crespo ha destacado el importante esfuerzo económico que está realizando el Ministerio de Fomento para agilizar la A7 con importantes avances en las obras desde el comienzo de la actual legislatura. Así, según ha explicado la delegada, el tramo Taramay-Lobre se encuentra al 57% de ejecución, mientras que en noviembre del 2011 estaba solo al 23%. El tramo La Gorgoracha-El Puntalón se encuentra al 38%, el Puntalón-Carchuna estaba al 50% y ahora al 76%, el Puntalón-Carchuna está al 21% y el Polopos-Albuñol estaba al 55% y ahora va al 73%. Respecto al tramo Lobre-Guadalfeo, que estaba prácticamente finalizado, la delegada recuerda que debe de ponerse en servicio conjuntamente con el tramo Taramay-Lobres en el que se continúa trabajando. Además, en agosto se han adjudicado las obras complementarias del tramo Lobre-Guadalfeo por importe de casi 2,1 millón de euros. Finalmente, en lo que se refiere al tramo Carchuna-Castel de Ferro, era necesario la tramitación de un modificado del proyecto, aprobado técnicamente en abril y sometido al levantamiento de actas previas a la ocupación de terrenos a expropiar en junio, por lo que la obra comenzará en breve. Más de medio millón de personas han regresado por los puertos españoles desde el norte de África, un 15,4% más con respecto al año 2012 en la fase de retorno de la OPE, la Operación Paso del Estrecho. A la bársena motrileña han regresado 26.000 personas a día de hoy. Según el último informe publicado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, hasta el momento han regresado 570.700 personas procedentes del norte del continente africano por los puertos españoles de Argeciras, Motril, Málaga, Tarifa y Almería. La operación Paso del Estrecho 2013 desarrollada en el marco del Plan Especial de Protección Civil se compone de dos fases desde su inicio el pasado mes de junio, una primera fase de salida desde el 15 de junio al 15 de agosto y una segunda fase, la de retorno, desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. Este año en el puerto de Algeciras embarcaron 145.800 personas, una cifra muy superior a la registrada en el resto de puertos. Así, a Tarifa regresaron 143.000 personas, mientras que en el puerto de Almería se contabilizaron 33.000 pasajeros, en el de Motril 26.000 y en el de Alicante 3.250. En esta fase de retorno se han contabilizado hasta el 26 de agosto 129.900 vehículos que han cruzado el estrecho con destino a Europa, un 8,7% más con respecto a 2012 en este mismo periodo. Asimismo y durante este periodo, Protección Civil le ha contabilizado 250 intervenciones sanitarias y 733 de asistencia social. La Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha ampliado hasta finales de este próximo septiembre el plazo para que empresarios y entidades presenten proyectos del grupo o al grupo de desarrollo pesquero. El objetivo de estas actuaciones debe ser diversificar la actividad del sector, según ha explicado la delegada territorial responsable en esta materia, Sandra García. La delegada indicó que hasta finales de septiembre se recibirán los trabajos en las recientemente inauguradas instalaciones del grupo de desarrollo en la avenida Julio Moreno. Todavía tenemos que reunir la comisión de seguimiento. Esa comisión de seguimiento es un grupo de diferentes perfiles con las distintas instituciones que están también presentes, entre ellas la Diputación, el Ayuntamiento de Motril, la Cofradía de Pescadores, un grupo empresarial o empresarios también. Y bueno, ahí es donde se decide un poco con los criterios que ya nos vienen marcados desde la Unión Europea cuáles son los proyectos que se van a incentivar y que se van a apoyar definitivamente. Pero todavía está abierto el plazo y tenemos todo el mes de septiembre, tenemos todo el año, 2013, y luego tenemos 2014 para la ejecución de todos los proyectos. La delegada añadió que ya se han presentado proyectos interesantes. El programa cuenta con un presupuesto total que supera los 10 millones de euros provenientes en su gran mayoría de la Unión Europea, pero gestionados íntegramente por la Junta de Andalucía. Entre las propuestas que ya se han presentado destacan la puesta en funcionamiento o modernización de piscifactorías y asistentes en la comarca o la creación de una planta de envasado de pescado al vacío, además de la modernización de la lonja pesquera, entre otros. El precio del barril de grudo Brent, de referencia en Europa, ha llegado a superar momentáneamente este miércoles la cota de los 117 dólares, algo que no sucedía desde el pasado mes de febrero debido a la incertidumbre por el impacto que un ataque aliado a Siria tendría en Oriente Próximo. En concreto, el precio del barril del petróleo Brent, que había iniciado la sesión en 115,29 dólares, ha llegado a alcanzar un máximo intradiario de 117,34, aunque posteriormente, tras la apertura de la bolsa europea, se relajaba hasta los 115,76 dólares. En el caso del petróleo Texas, en referencia en Estados Unidos, el precio se situaba en 110,03 dólares por barril, por encima de los 109,22 dólares del comienzo de la sesión. Las rebajas de verano 2013 han dejado un resultado similar a las del pasado año, aunque los precios han sido más bajos y las ventas ligeramente superiores. El que fuera presidente de los comerciantes motrileños y profesional del sector, Pepe Alméndoros, ha resumido así estas rebajas que se prolongarán en el mes de septiembre. Bueno, en general, la verdad es que la venta ha ido normal, tal como el año pasado. También es verdad que para que vaya a ir de esa forma, pues hemos tenido que tener unos precios más agresivos, con lo cual, con muchas más prendas vendidas, se han recaudado los mismos dineros que el año pasado en la gran mayoría. Y, lógicamente, pues ha habido quien ha vendido algo menos, que también los hay, y ha habido quien ha vendido algo más. Pero, vamos, que en definitiva, la gran mayoría hemos puesto el listón en la misma altura que el año pasado. Y es que cada vez son más los que esperan a las enrebajas para reflotar el fondo de armario, mientras las prendas de temporada se limitan más a caprichos o necesidades. Sí, indiscutiblemente. Muchísima gente espera para comprar en rebajas. En temporada normal se compra esa prenda de capricho que pasa por la puerta de un comercio, la ve y le gusta, se la prueba y le sigue gustando y ya se la compra. Y esa necesidad de que tiene una celebración y se hace también esa compra para la celebración. Y después ya, pues aparte de eso, lógicamente, como además resulta que el verano llega cuando llegan las rebajas, pues lógicamente dice, bueno, si de todas maneras no me hace falta todavía la prenda, porque cuando llegue el calor voy, me la compro, que ya está de rebajas. Hay un factor muy importante y determinante para adelantar las ventas en el cambio de temporada y ese no es otro que el climatológico. Efectivamente, si la climatología nos acompaña y el frío viene pronto o el fresco del otoño viene pronto, pues la verdad es que empezaremos a vender ropa de otoño mucho más pronto y en mucha más cantidad que si no llega. Porque la verdad que si no llega es que lo que tenemos que hacer es aguantar al máximo las rebajas, puesto que no hay fecha tope ahora mismo para tenerlas puestas y entonces pues aprovechar ese buen tiempo para vender el máximo de prendas que puedas de las que tienes de verano. Y claro, es verdad que cuando llegue el 20 o 25 de septiembre, aunque haga una climatología muy buena, tendremos que cambiar de temporada porque si no, como yo digo, en esa fecha, por muy buen tiempo que haga, si no cambias la tienda y le quitas los carceres y la pones vestida de nuevo, pues parece que la tienda es vieja y que va a pasar algo raro. Finalmente, ojo a los colores de la temporada que entra. Los reyes son para señora, turquesas, verdes y fresas, mientras que para caballero, coderas y escudos y trinchas en camisas y chaquetas marcarán tendencia. Pues nosotros, señora, hemos visto bastantes muestrarios y tenemos muy seguro de que los turquesas, los verdes y los fresas se van a vender bastante bien, además de los colores normales de siempre, como son los azules, como son los grises y son los negros, eso siempre se vende, pero esos tres tonos de colores se van a vender bastante bien. Después en caballero, por ejemplo, además de la normalidad en vestir, como son los trajes de caballero y las camisas de caballero de vestir con sus corbatas, que se vende siempre lo más normal en colores, como son los grises, negros, marinos, eso es lo que más se vende, un poquito de brillo, un poquito de menos brillo el traje. Después en sport de caballero, pues lo que se va a vender muchísimo y ya se viene vendiendo desde hace una temporada y pico o dos, son las camisas con coderas, las camisas con dobles cuellos, las camisas con escudos, los podos con escudos y todas esas cosas que es lo que se vende en plan de muchísima moda. El Área de Acción Social mantiene abierto el plazo para solicitar una plaza en el programa de termalismo social hasta el 30 de octubre. Así los mayores podrán disfrutar de tratamientos y estancias en destinos balnearios, sobre todo de Andalucía, desde septiembre hasta final de año diciembre. Entre los requisitos para participar en el programa destacan tener cumplidos los 60 años y ser pensionista de la Seguridad Social. El programa de termalismo social tiene como objetivos la prevención, rehabilitación y promoción integral de las personas mayores a través de la potenciación de la promoción de hábitos de vida saludables para una mayor calidad de vida. Los interesados pueden encontrar más información en la página web del Ayuntamiento, en el Edificio de Acción Social y en los centros de día del municipio. Cada vez son más los estudios que revelan que trabajar la memoria cada día mantiene joven a la persona, independientemente de la edad de la misma. En los próximos minutos de Diario Comarcal los vamos a dedicar a darles una serie de claves para que puedan mejorar sus habilidades cognitivas. Para ello, hemos recurrido a María García, psicóloga y mediadora del área de la mujer. La plasticidad neuronal consiste en tener a las neuronas activas que tengan muchas conexiones entre ellas o la mayoría posibles para, de cierto modo, tenerlas engrasadas y poder adquirir conocimientos nuevos. Un truco para activar el cerebro es iniciar una nueva actividad hacia la que se tengan inquietudes. Es aprender una nueva habilidad, ¿no? Aprender a tocar un instrumento, algún baile, aprender algún idioma... Eso mantiene a la mente activa, al cerebro activo. García destacó que es importante trabajar cada día la memoria a través de la información que se capta por los sentidos y de la asociación a informaciones que ya están almacenadas en el cerebro. Para llevar a cabo estos ejercicios es necesario estar relajado. Que hay más probabilidades de despiste y de olvido cuando se tienen muchos campos abiertos y muchas cosas en la cabeza. La atención la tenemos en distintos lugares y hace que se resienta y que a veces tengamos determinados olvidos frecuentes. Si uno está tranquilo, si uno está relajado, sosegado, la capacidad de atención y de memoria va a ser siempre mejor que cuando uno tiene preocupaciones, está estresado o tiene distintos frentes abiertos. Otro factor a tener en cuenta es que la memoria es limitada. Lo que no se utiliza, el cerebro lo desecha. No se puede permitir el lujo de tener información almacenada que no se utiliza. Por eso es tan importante el tema de las asociaciones, asociar la información nueva que vamos adquiriendo con conceptos y conocimientos que tenemos de forma anterior, de otro año, de otro mes. Si olvidan cosas como si han cerrado la puerta o cogido las llaves, no deben preocuparse porque no significa que pierden la memoria. En unos últimos estudios se ha visto que el 80% de las acciones que realizamos de forma diaria están automatizadas. Es decir, las hacemos sin prestarle atención, sin estar concentrados en ello. Lo hacemos de forma automática y al no prestarle atención, luego ponemos en duda si lo hemos hecho o no. Tras una comida copiosa, no intenten forzar mucho su memoria porque puede no responderle. Para ejercitarla, pueden recurrir a ejercicios y a herramientas tan simples como los crucigramas. A tenor de lo visto, les contamos que las personas mayores de 65 años son más felices cuando, a su vez, han disfrutado de una vida feliz. Además, aquellos mayores que no padecen depresión tienen apoyo familiar y también niveles bajos de estrés presentan un correcto funcionamiento cotidiano. Están más satisfechos con su vida al final de esta que los demás. Así se desprende de un artículo publicado por investigadores de la Universidad de Granada, en el que se ha explorado la felicidad actual y pasada de hombres y mujeres mayores de 65 años con diferentes características personales y sociodemográficas. En este estudio participaron de forma voluntaria completando una serie de autoinformes, 154 adultos mayores con edades comprendidas entre los 65 y 96 años, reclutados en diferentes contextos comunitarios, hogares privados y centros de atención o residencias de mayores. De ellos, la mitad eran mujeres y un tercio estaban internados en residencias o geriátricos, mientras que el resto vivía en su hogar. La felicidad de los participantes en residencias no fue muy distinta a la de los participantes que viven solos o con familiares, aunque se encontraron diferencias significativas en algunas de las variables psicosociales que se relacionan con la felicidad. Estos últimos informaron de una mayor autoeficiencia, un mayor número de actividades de ocio realizadas durante el último mes, un mayor número de familiares disponibles para recibir apoyo, un mayor apoyo recibido y un mayor afecto positivo comparados con los ancianos ingresados, mientras que los mayores que viven en residencias demostraron una mejor salud en general y menor incidencia de problemas de ansiedad. La iniciativa de cine de verano, Cine Alfresquito, que se desarrolla, como saben, los jueves por la noche en Playa Granada, finaliza mañana con la exhibición de la película Madagascar 3. en la que los simpáticos protagonistas están deseando devolver a las instalaciones del zoo de Central Park en Nueva York. La proyección será a partir de las 10 de la noche junto a los moriscos y con entrada gratuita. ¡La foto! ¿Cómo viajar por Europa sin llamar la atención? ¡Lo tengo! ¡El circo! ¡Es de tren solo para animales de circo! ¡No fío de león! ¡Melena grande y cargada! ¡El no león! ¡Más bien leona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vergüenza! ¡Recordad! ¡No deis el cante! ¡Hasta que la poli desaparezca! ¡Somos invisibles! ¿Mar? ¿Martí? ¡Ta, ta, 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 ra, 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 ta, circo! ¡Ta, ta, ta, ra, 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 ta, afro! ¡Circo, afro! ¡Circo, afro! ¡Mola más! ¡Mola más! ¡Mola el afro! Y del cine nos marchamos a las celebraciones y les recordamos también que tenemos una propuesta que hacerles. El Museo de Historia acoge hasta el 6 de septiembre la exposición Motril se viste de fiesta y está compuesta por imágenes que han cedido a los propios motrileños. La muestra puede visitarse de lunes a sábado por la mañana y la tarde con la entrada gratuita. ¡ wiem! ¡Venga a mirar el paso que las invisibilas te van a coger! ¡W-W-W-W-W-W-W-W-O-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Todo el mundo todavía se llama la de la cabeza a los pies. ¡W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W, S-W-W.W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W.W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Música Con qué figura se mese la niña que está bailando La niña que está bailando Con qué figura se mese la niña que está bailando Con qué figura se mese la niña que está bailando La niña que está bailando Que sus manitas parecen dos mariposas volando Que en sus manitas parecen dos mariposas volando Se coge taconeando los volantes del vestido Se coge taconeando Y en la orilita del río parece que está bailando En un patio de Sevilla ya están bailando Ya están bailando En un patio de Sevilla ya están bailando Se alborota la vecina, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Unas sevillanas nuevas que están bailando Unas sevillanas nuevas que están bailando Que no son nuevas Que se han bailado siempre que son poveras Que la bailó Sevilla en sus plazuelas Y nosotros nos despedimos antes de los titulares Les recordamos que el tiempo parece que está cambiando Y también que la temperatura La temperatura que se ha mantenido en los últimos días En parámetros bastante elevados Nos da por fin una tregua en esta recta final del mes de agosto Bajando tanto máximas como mínimas en varios grados Y siguiendo con esa tendencia Esta noche incluso hemos tenido la aparición de la lluvia en nuestra ciudad Con estas refrescantes imágenes les dejamos Que sean felices, adiós Esta mañana han sido muchos los que lo han podido comprobar Después del chaparrón de verano Que se ha dejado sentir alrededor de las seis de la mañana Coches más limpios Presencia de pequeños charcos Olor a hierba Y tierra mojada Han acompañado a los más madrugadores En el corazón de la costa tropical Antes de que el astro rey hiciera su aparición Gracias por ver el video Gracias por ver el video